Bienvenidos a un nuevo video de mi canal del día de hoy y a mi de aquí van a ser mis papás ¡Ey! ¡Su papá por un día! Yo quiero ser el papá Hay dos papás ¡Solteros! Papás solteros, empezamos este video y sabemos que Picos se porta muy lindo ¿verdad que sí? ¡Sí! Empezamos Yo soy un papá, este, bueno Yo soy un papá Quiero un postre ¿Pero Picos quiere que le enseñen a preparar los puentes? ¿Para que va a preparar los puentes? Los niños se tienen que lavar las manos Este lado Como un buen papá que soy ¿Voy a...? Pues ya está grande, ¿no? Pero no es tarde tanto Una hora más tarde Ya se tardó un poquito ¿Así que lavaste las manos? Yo ya me había lavado las manos ¿Para que no inviste? ¡Ey! ¡Lo dudo! ¿Pone los guantes? ¿Le sobra un dedo? Pero pues bueno Pues cabe en un dedo, nada más Mira, por ejemplo Ella me dio tres Tengo tres manos Una, dos, tres Vamos a enseñarle a mi hijo Adoptivo ¿Cómo se hace? Un delicioso postre de alivio ¿No tiene una sillita por ahí? ¿Deje una sillita y me trajo una sillita? ¿Me ha tragado una sillota? Empezado, Woody Lo primero que tenemos que hacer es Hacerle así Después Y ya, empezamos ¿Quieres uno chico mediano? Quiero un grande Ok Padre, siento que no me salve Y lo primero que vamos a hacer Es olerlo Le vamos a echar ¿De qué quieres? Manzana Uva Cereza De hot dog Burguesa Chiles Manzana Ok Yo creo que Pues el chiquito No, mejor Para que no Pues igual cambian Siendo honesto No sé cómo es Papá Te bajo, te bajo Ay Ay, si no, si pesa Es que lindos ¿Verdad, Pecu? Y ahora puedes escoger De lo que tú quieras Menos chocolate Y cuál quieres De manems Como podrán hacer cuenta Es un niño muy inteligente Sale igual que su padre Y pues no vamos a echar Todos de manems Y de galletas ¿Qué quieren? Vámonos Ya porque si no No va a poder dormir ¿Qué más quieres? Ahí así Más lunetas En pedacitos Ahí está Listo Está con eso Te voy a quitar Tanto leche No va a poder dormir Y el problema No es para la camarógrafa Siguiente Vamos a echarle más Eh, madre Vamos a pasarlo De aquel lado Vamos a echarle Son chispitas Aquí se le echan dos Regularmente se le echan dos Y dos también De las otras Y vamos a echarle ¿Qué es? Jamaica Exacto Vamos a echarle Jamaica Jamaica ¿No quieres coco? Y de ahí vamos a ponerle Chocolate Pero vente Pásate pa' acá ¿Cuál quieres? A ver ¿Cuál te gusta, amigo? ¿Más sorio? ¿Cuál quieres? No, eso está muy grande No cabe aquí en el vaso Paleta yo Mira, ¿sabes qué es esto? Paleta payaso Vaya, no encuentro fallas En su lógica Aquí está Y estos dos Como se dan cuenta Estos dos son para su hermano Esta paleta Se la tienes que poner Aquí ¿Piso yo? Tía Paola Regularmente son así Deliciosos Mostres De alito Necesito uno de esos Son así Y miren el suyo Pero son así Y miren el suyo ¿Qué más? Ya está ahí, ¿no? Ya es mucho chocolate Y no nos va a dejar dormir al rato Vamos a echarle otra de mané De poquito Ah, poquito Ok Mucho Mucho Ya le eché cinco Ahí está Si alcanza, sí A ver, si alcanza Es inteligente Si ya, pues pon otra cosa Porque si no Pues vamos a echarnos Como cuatro horas aquí Yo ya lo cuidé mucho, chilín Ven, no la cuida Porque te voy a grabar Un dictón No, ven, ven No, ven Por favor Y ayuda Casi nada de al litro ¿Tú me echaste manzanas? No ¿Sí? A ver, pues, en el video Ven Papá He hecho manzana No, yo no quería Vamos a que nos puse En problemas Siguiente, vamos a ir Uy, que te cuesta Entonces nos ponemos Entre nosotros Enrique Te voy a hacer una broma A ver, que nos vamos a platicar acá Ven, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? Aquí, aquí nos van a ver Yo digo que mejor nos escondemos ahí atrás Para que no nos vean Ahora ¿Qué quieres que vean, Tico? No, pero ¿qué crees que vean cuando vean que no estás? Hemos que lucir Vamos a ver, vamos a esconder Y estamos muy contentos porque hoy estamos en los deliciosos postes de Alitro Pero no venimos solos, venimos con unos amigos, ellos son los tíos ¡Pero no venimos! ¡Espas! 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 ¡Ahora! ¡Se perdió! ¡Pico, ven! ¡Pico, ven! ¡Se perdió! ¡Pico, ven! ¡Pico, ven! ¡Pero, espera, Marta! ¡Grabamos! ¿Ya te están buscando? ¡Ay! ¿Se ven a esconder, Pico? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero me van a ver, compadre! ¿Dónde se creen que se creen que se creen? ¿Va a estar allá arriba? Creo que se creen que le dimos a Pico Escuchame, chica No sé por qué se creen que se creen que se creen que se creen ¿Crees que le digan al poli? ¡Pico, qué miedo! Estoy aquí sentado comiéndote un chocolate y ellos preocupados ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pena decirle, Poli! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y todo por tu broma ¿No te asomis, Chico? ¿A quién? Rexitón, te van a ver Señora ¿Cómo está? Buenas tardes No está aquí Acá, creo que no está aquí No está aquí Vale estar aquí, escondido. ¿No estás aquí? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? Sí, dime, ¿qué dices? Allá está. Santa Claus. ¿Hace Santa Claus? Sí, aprovechate. Ah, está aquí a la vuelta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. No veo un chiquito así como de... ¿Qué? Ven, cántese con los kitchen. Disculpa, oficial, ¿dónde...? ¡Piku! ¿Dónde estábamos? Estábamos bien preocupados por ti. Ya te habíamos perdido. Se nos habías perdido y tú come, come con el policía. Qué bueno, vente, piku. Vente, bájate. Muchas gracias, oficial, eh. Agárrenlo, mué. Pues, amigos, ya llegamos otra vez de regreso. Estamos súper cansados de... ¿Quién se va a visitar? Pues, vamos al visitar. Al visitar, sí, porque somos unos papás ejemplares. Vente. ¿Cómo está? Bien, bien. Vamos a subirnos porque el niño quiere subirse al visitaxi. Vamos a dar una vuelta. Por aquí nada más va a ser una vuelta, tío. Como buenos papás que somos, ¿ok? ¿Estamos cuidando? ¿De acá? ¿Quieres tú del otro lado? ¿O acá? Amigos, pues, vamos a dar una vuelta en el visitaxi porque... Quería dar una vuelta, así que, May, una vuelta chiquita. Váyase todo derecho. No nos vaya a tirar. ¡Visitaxi! 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 ¿Que quiere una vuelta en moto? ¿Pero moto? No, pero moto es muy peligroso. No, pero moto es muy peligroso. No, pero moto es peligroso. Como somos sus papás y somos muy generosos, vamos a decir que no en la moto. ¿Por qué dice el público? ¿Sí o no? ¿Moto? ¿Qué más? ¿Piedra, papel o tijera? A ver, va. ¿Piedra, papel o tijera? Si ganas, moto. Si pierdes, no hay moto y no reclamamos. Dos de tres. ¿Piedra, papel o tijera? Eso. ¿Piedra, papel o tijera? ¡Vamos! ¿Piedra, papel o tijera? ¡Vamos, Piggy! Amigos, esto no es recomendable, pero solo porque Pico ganó hoy. ¿Me da permiso de dar una suma? Sí, ahí salgo. ¿Esa, esta, esta? ¡Dale! Amigos, ya nos subimos aquí a la moto. Pero para que no empiecen en los comentarios que no traemos casco, ya sabemos. Vamos a ir a menos de diez, solo para cumplirle el capricho a... Nuestro hijo. Agárrate fuerte, eh. Yo te agarro aquí. Eso. Ahí está. Ahí vamos. ¡Ah! Esto de ser papá está difícil. ¡Ay, amigo, tope! ¡Tope! ¡Ah! ¿Tú tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¡No! ¿Entonces por qué lo agarras fuerte? ¡Ah! 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 Después de un largo camino, regresamos. ¿Qué es tu guarda trayecto? ¿Se va a bajar? Pues ya no, porque ya le alzamos. ¡Uy! ¡Eso! Y ahora sí estamos listos para que los picos prueben los deliciosos postres de Alito. ¿Están listos? ¡Venga! ¡Sí! ¡Postres! 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 Ya está probando el deliciosos postres de Alito. ¡Postres! 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 ¡Postres!